La Jornada Nacional de Vacunación 2021, que dio inicio el pasado martes 6 de abril en toda Nicaragua, finalizará el próximo domingo 25 de abril del año en curso. La meta para este siglo, según el Ministerio de Salud, es aplicar 1.373.085 dosis que incluyen vitaminas, desparasitantes y la inmunización contra distintas enfermedades dirigidas a niños, personas con alto riesgo y mayores de 50 años. Las autoridades detallaron que el 80% de la meta total ha sido alcanzada, cerrando esta jornada el 24 y 25 de abril en Masaya, Estelí y el Colegio San Francisco de Matagalpa. En Managua se estarán aplicando las vacunas en el barrio El Recreo, Colegio Benjamín Celedón, el domingo. También en León, en La Casa para Personas con Necesidades Especiales y en Chinandega, en el Centro de Salud Rigoberto Cortés. Según información de la Organización Panamericana de la Salud, se están aplicando la antipolio de forma oral, que es suministrada a los niños menores de un año. También se está aplicando la vacuna IPV biopolio, rotavirus, pentavalente, neumococo 13-valente, sarampión, rubeola y paratoditis, entre otras, para completar los esquemas de vacunación de acuerdo con la edad de los niños. En esta Jornada Nacional de Vacunación se priorizan a las embarazadas para aplicarle la vacuna de diftería y tétano, siendo el grupo meta los comprendidos en las edades de 10 a 20 años. A los adultos que han cumplido 50 años se les aplicará la vacuna neumococo 23-valente, el desparasitante se aplicará a los niños de 1 a 8 años y la vitamina A a los niños de 6 meses a 12 años. También se realizará búsqueda activa comunitaria con el propósito de identificar a febriles eruptivos ante la amenaza del sarampión. Con respecto a la jornada de vacunación del COVID-19, la vocera del gobierno afirma que continúan en distintos centros médicos del país. Murillo llamó a mantener medidas para evitar contagios. Hay vacunación en cuando se recibe la primera dosis, todavía no hay protección. Se recibe la segunda dosis, hay que esperar todavía para la protección. La vacunación es un primer paso en la protección, pero todas las medidas de cuidado de nuestra salud, que se han divulgado tanto, se tienen que mantener. Es decir, podemos vivir con alguna normalidad, con cierta normalidad, pero cuidándonos, hacer todo lo que nos corresponde hacer en nuestras vidas, trabajar, porque tenemos que trabajar, ganarnos la vida, relacionarnos entre nosotros, celebrar nuestras tradiciones, cuidándonos. Siempre el Ministerio de Salud recomienda el uso de las mascarillas, insistimos en el uso de las mascarillas, en lo que son las medidas de distanciamiento social, insistimos en eso y insistimos sobre todo en el lavado de manos y en la responsabilidad ciudadana. El llamado surge tras el aumento de casos de COVID-19 que recientemente se ha registrado por el Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.